Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños ¿Estamos limpiando nuestra boquita? ¡Ay, qué difícil hoy día, hermanos! Porque el vocabulario de hoy día parece que hay que hacer una nueva... Una nueva biblioteca con todas esas palabras que no son palabras, hermanitos Esos idiomas y a veces ni siquiera idiomas son gestos Que ojalá ayer el Señor nos haya ayudado a ir limpiando mi manera de ser Mi manera de actuar, que es lo que va a decir en la boca Que sean también palabras para edificar Para construir, exacto No para descalificar, no para cuchichear Hermanitos, que de mi palabra, de mi boca salgan palabras edificantes Como yo quiero que vengan a mí y me digan cosas que me levanten el ánimo y no me destruyan Entonces, si a mí me gusta eso, yo también tengo que hacer eso con los demás Así que veamos, hoy día Que nos va a decir el Señor en Efesios 4.22 Con el Espíritu Santo a nuestro lado ¡Vamos! Salimos adelante Efesios 4.22 Ustedes tienen que dejar su manera anterior de vida El hombre viejo Cuyos deseos engañosos los llevan a su propia destrucción Palabra de Dios Palabra de Dios, que maravilloso Nos pide Ustedes tienen que dejar su manera anterior Ese hombre viejo Ese hombre viejo que nos llevaba por esos caminos que no eran los mejores Cuesta, hermanito, porque estamos acostumbrados Y total, Satanás está ahí como el león rugiente diciendo Pero si siempre eras así Si siempre eras ahí egoísta y que todos se preocupaban de ti y tú de nadie Mira cómo viviste ¿Para qué vas a ir a servir, a ayudar? Hay tanta gente, quédate como ha estado y la gente va a venir Mira si la mentira es chiquitita, si la mentira es piedosa No te preocupes, sigue mintiendo El hombre viejo, hermano querido Cuesta, cuesta Incluso en la casa cuando hacemos un cambio de muebles O hacemos un cambio de una silla Que está en una pieza, la llamo a la otra O el mueble donde tenemos las cosas, el almacén, la cambiamos Y resulta que vamos primero al que era antiguo Porque estamos acostumbrados Pero aquí el Señor nos dice Deja ese hombre viejo, yo vine a dar la vida Para matar al hombre viejo Para levantarte, para mostrarte que hay otra vida Que está la vida de la paz, del amor, del perdón Esa vida existe y eso vine a mostrarte Por eso te pido El hombre viejo está enterrado Ahí a los pies míos, te dice el Señor En la cruz Y yo resucité al hombre nuevo Sigamos ese consejo Y quien es el hombre nuevo que nos quiere el Señor Es Él que me muestra y me dice Yo soy el camino, soy la verdad y la vida, sígueme Y ese hombre nuevo va a surgir Y cuando caigamos Señor Saca a este hombre viejo que está ahí, esa pelea La vamos a dar con la oración, con la Eucaristía El Señor dispuesto a escucharnos Cuando le decimos Señor, no puedo, ayúdame Y Él, como a Pedro, nos va a sacar Del hombre viejo para ese hombre nuevo Lleno de paz, de esperanza Y del amor del Señor Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor Señor Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor mi Señor Señor Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Sobre roca alzaré Y podré llamarle Y podré llamarle Señor mi Señor Señor mi Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.